Ya estamos de regreso con nuestro asunto de hoy. No me puedo separar desde el amor. Y Valeria, pues debe decirnos cuál es esa lista de obligaciones que debe seguir Néstor, más bien que debe cumplir Néstor. Entonces, Valeria, lo pensaste bien, supongo, porque ya tuviste tiempo. Ahora sí, venga, porque hasta voy a anotar y todo. Mira, pues es que principalmente él debe de estar con nosotros en la casa. Él debe de darnos el gasto. Bueno, a mí y a sus hijos. ¿Cómo te va a dar el gasto si tiene que estar con ustedes en la casa? Digo, porque si está con ustedes en la casa, entonces no puede salir a trabajar. Y si no sale a trabajar, no hay para darte para el gasto. Entonces, no entiendo. Mira, o sea, él que se vaya a trabajar y todo, pero también debe de tener espacios, como todo debe de haber tiempo para todo. O sea, tiempo para su casa, tiempo para su trabajo, tiempo para sus hijos, tiempo para mí. Yo estoy totalmente descuidada, Gaby, te lo juro. Bueno, descuidada no te veo, pero ¿qué más? Y pues la verdad, él debe de cumplir al 100 en la casa. Es lo único que tiene. Dinero y que esté. Dinero y que esté. Eso es imposible, Gaby. O trabajas o le echas ganas. No, es que tú tienes que estar con nosotros en todo momento. Y tienes una toxicidad que de verdad no puedo con ella. ¿No crees tú que entonces si ella está pidiendo eso, tú también podrías pedir que fuera recíproco, que también ella trabaja? Mira, Gaby, te voy a contar algo que tal vez no debería, porque ya es intimidad de uno. Hasta para tener intimidad hay que buscarle el día a ver si está de bueno. No, Gaby, yo es lo que te estoy diciendo, que yo soy la que estoy descuidada. Afortunadamente soy un hombre cabal, soy un hombre firme, soy un hombre comprometido con mi familia. Pero ¿sabes lo triste que es llegar, querer darle un arrumaco a tu esposa y que te rechacen? Que te bateen, sí. Cuando vienes de trabajar, cuando vienes cansado. ¿Por qué pasa eso? Porque tú tienes tus amiguitas que tienes en el trabajo. ¿Sabes cuál es? Exactamente eso es. ¿Y cómo? Solo crees que tienes amiguitas, que tienes amiguitas, amiguitas. No, no son amiguitas, son empleadas. No, no es cierto, no te hagas, porque es el día que llegaste a la casa con el teléfono y que estabas ahí despeándote y no sé qué tanto. Pues claro, porque estoy recibiendo un pedido. Yo tenía un catering importante para mi restaurante, porque íbamos a llevar una comida a la boda, a una boda. No, 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 llegó, me lo arrebató. ¿Y qué estás hablando? Imagínate a mis dos niños ahí sentados, con ella gritando. Porque tú sabes perfectamente qué pasó. Me pegó una cachetada en frente de mis hijos, y por más que le dije cálmate, hasta que no agarré. Aquí se viene a hacer la víctima. Hasta que no le agarré de los brazos y le dije, ya cálmate. No es cierto, tú bien sabes que estás diciendo cosas. Oye, Valeria, Valeria, yo no estoy de acuerdo contigo. ¿No crees que estás buscando cualquier pretexto para pelear? Exacto. No, es que no es que yo pelear este, Gaby, sino que él también me saca de mis casillas. Te lo juro que ya no sé qué hacer. Quiero que me des un argumento congruente. No lo tiene. ¿Ok? ¿Del por qué tu marido te está fallando? Porque se la pasa todo el tiempo en el trabajo, Gaby. Ay, no, ya quisiera yo a un marido que se la pase todo el tiempo en el trabajo. ¿Es en serio? Sí, pero porque no tiene otra cosa más que pensar. Y los fines de semana, los fines de semana te los dedico. Se los dedico a mis hijos. Por eso no quiero que tengas a mis hijos. No es cierto. Si mis hijos tuvieran la oportunidad de estar aquí, tú verías el amor que me tienen. Yo llego y es una alegría sus caras. Ay, no es cierto, no seas mentiroso. Tanto así que tú sabes que ellos no se quieren ir contigo, quieren estar conmigo. Claro que no. Claro que sí, no digas que no. Ojalá tú no puedas ayudar a su hijo. O sea, tú estás diciendo que sus hijos no quieren a su papá. O sea, sí lo quieren, Gaby, pero ¿sabes una cosa? Él por su trabajo y todo eso, se va a las seis de la mañana y llega a las once de la noche. Porque no me quieres ayudar. A Dios se van a ver. A ver, tú dime en qué momento te van a ver. Valeria. Valeria, no me estás diciendo nada extraordinario. Perdón, pero es muy normal. A ver, chavos. ¿Cuántos de aquí con familia salen desde temprano a trabajar y llegan en la noche? A ver. Sí, pero ellos no tienen un... Mira, perdón, pero es que yo también. Yo también, yo llego a las seis y media de la mañana aquí. No, pero a mí no me gusta eso, Gaby. O sea, porque eso, él tiene otro tipo de trabajo. La gente que trabaja aquí no sé cómo trabajen, pero él tiene otro trabajo. Pero estás bien vestida. Y tú sabes perfectamente que ese trabajo... Estás bien comida. Mis hijos no les falta nada. No, ese trabajo... No es cierto. Las horas están puntuales, los recibos están pagados. ¿Qué más quieres? Néstor. Amor, amor, te lo he dado desde el primer día. No, 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 Gaby. Perdóname. Amor, te lo he dado desde el primer día. Te lo he dado otra cachetada como esa. Dámela, dámela aquí, dámela. ¿Lo puedes dejar de hablar? Dámela. No. Dámela para que vean qué clase de mujer eres, la toxicidad que tienes. Ay, por favor. ¿Por qué? Tú eres el que te la pasas así. Por eso te quiero quitar a mis hijos. No, no, no. Tú eres el que te la pasas de víctima. Claro, porque tengo sentimientos. No, eso no es victimizarse. Sí, sabes perfectamente que sí. Eso simplemente es... Amor hacia mi familia, amor hacia ti. ¿Amas todavía a Valeria? La amo con todo el alma. ¿Por qué? Porque tú inicias algo con el afán de durar toda la vida, de nunca terminar. Tú vas feliz. No es cierto. Te hincas en la iglesia. Permíteme tantito. Pides la bendición de Dios. Quieres estar bien. Voy de acuerdo contigo. Porque yo creo que todos nos casamos. Y te digan, ya no quiero estar contigo. Manténme toda la vida. No puedo. Espérame, espérame. ¿Por qué quieres estar con alguien que no quiere estar contigo? Yo entiendo tu punto. Porque es la madre de mis hijos. Escúchame. Porque formé una familia. Néstor, escúchame. Porque yo quiero tener un hogar, Javi. Yo quiero tener un hogar. Javi, por favor. Ese era mi sueño, un hogar con hijos, con una familia, con una esposa trabajando conmigo. ¿Y lo tienes? No. Porque nada lo... Entonces... Ella dice que porque llego tarde a la casa. Ella no sabe cuando me quedo en el carro hora y media allá afuera de mi casa, simplemente porque no quiero entrar. ¿A qué entro? Porque te quedas hablando con tu amante. No, con la amante. Yo ya he visto eso cuando discutimos que así fue. ¿Quieres cambiar? No digas que no. No es cierto. Y la verdad ya no, ya... No es cierto. Yo ya no puedo. De verdad. Y no pongas de pretexto a los niños porque bien sabes que eso no es cierto. Que como dicen los famosos, estas decisiones se toman desde el amor. Desde el amor tomas este tipo de decisiones en donde... ¿Cuál amor? No es cierto. No seas mentiroso. Con un poquito de coraje le puedo decir... Estoy cansada de ti ya. Corrúmbale de mi casa, déjame a mis hijos, búscate un oficio y sé feliz. ¿Y por qué no haces precisamente eso que le estás diciendo a ella que haga? Porque... Porque la casa es mía. Escucha, no, 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 no. ¿Por qué no buscas ser feliz tú? ¿Por qué no buscas... Escúchame. Tener esa familia con la que tanto soñaste. Aquí no lo tienes. Definitivamente no. No tienes a una esposa trabajando hombro a hombro contigo. Tienes a una mujer que ni siquiera... No quiere tener intimidad contigo. Una mujer que todo el tiempo te está haciendo menos. Una mujer que todo le molesta, todo le fascina. Y que aparte no quiere mover un dedo. Tú me digas. El amor. Deja de estar haciendo la víctima. Yo creo que más bien es falta de amor, pero así a mí. Mira, Gaby, yo también... Fíjate que es, estoy de acuerdo. Ojalá y esto sirva para toda esa gente que no tiene... Yo también me la he pasado mal, no nada más tú. ¿A qué te pasas mal? ¿Acostada? Exigiendo. No, tú sabes también perfectamente cuando... Lo único que haces es estirar la mano. Es que yo también asistía a la terapia. ¿Quieres seguir...? No, si se te nota. ¿Quieres seguir estirando la mano? Sí, por la vida que me da este hombre. Vas a estirar la mano para recibir para mis hijos. Espérame, Néstor. Para ti no te voy a dar un solo centavo. No, Néstor, ¿sabes qué? Es que sí, ya ni la friegas, Néstor. Qué mala vida le das a esta mujer. Esta mujer que no mueve un dedo. Esta mujer que tiene absolutamente todo lo que pide. Gaby, ¿y entonces mis hijos? Esta mujer que está sufriendo tanto y está tan mal que ha tenido que ir a terapia, pero que está en una sola pieza sin derramar una lágrima. Esta mujer que... Porque la vida me ha hecho así. ¿Qué te ha hecho la vida? Tú lo que me has hecho principalmente... La vida te ha dado una bendición conmigo. Y mira bien... Por favor, la vida te ha dado una bendición con tus hijos. Valeria, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres? La vida te ha dado una bendición con un hogar. ¿Te quieres divorciar y qué quieres? Pues que me quede en la casa con los niños y que me mantenga. Porque yo le ayudé en un principio cuando él profesionalmente se... Bueno, yo creo que con lo que le diste, con la ayuda que le diste, ya está más que pagada. Y todo lo que ha pasado en estos 10 años... ¿Qué has pasado? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has cortado? Yo te he ayudado. Te lo repito. Yo he estado en la casa con los hijos. Si por mí fuera, tendríamos 6, 7 hijos. Tú llegas a comer, tú llegas a cenar. Valeria, ¿por qué has querido? Porque él te ha dicho que sin problema te pone una persona que los ayude. Entonces, ha sido tu decisión. Hazte responsable de tus decisiones. Para que caminaras conmigo. Nadie te obligó. No, pero tú sabes perfectamente que lo hice por los niños. No, yo quise que caminaras conmigo. No, por favor. Yo quise que caminaras conmigo. Gabi, mira, no. Es que no. La verdad... Suéltame, suéltame. Suéltame. Es que no... Ya, mira, ¿cómo te...? No, mira, Gabi, así es siempre. Quise que caminaras conmigo. Si fuera por él, estuviéramos casi a golpes aquí, te lo juro. Porque no me lo voy a dejar. Yo no veo que estén a punto de los golpes. Yo lo que veo es un hombre... Un hombre tonto. Es, por no decir la otra palabra, enamorado, ¿ok? No, dígala. Que anda rogándote aunque tú has trapeado el piso con él. No, pero es que porque él es muy mentiroso. No. Porque él viene y se hace la víctima contigo, pero tú deberías de verlo. Eso es lo que tú crees, Valeria. Eso es lo que tú crees. No, es que no es lo que creo. Es que es lo que hace. Es tu forma de ser. Mira, Valeria, yo te voy a decir una cosa. No es cierto. Tú decidiste venir acá. Es tu forma de no valorarme. Y a esto te exponías. A que la gente se diera cuenta realmente cómo son las cosas. De la clase de persona que eres. No, no, no. No voy a juzgar qué clase de persona es o no. Tú lo estás viendo. Pero ustedes creen... A ver, le voy a preguntar a los que están aquí. Y público, por favor, escriban nuestras redes sociales y díganme. Si ustedes creen... Ven en Valeria una mujer a la cual maltrata, a la cual no la tienen viviendo bien, a la cual no aman. Ay, por favor. Ahora, ven aquí a un hombre amado, un hombre amado, un hombre correspondido. Tampoco, ¿verdad? ¿Ustedes creen que tenga amiguitas? Ay, sí las tiene, Gaby, sí las tienes. No te hagas porque sí las tienes. Tú eres ayudante. Dices que no tengo tiempo para ti. Tú crees que vas a tener tiempo para alguien más. Tú bien sabes cómo eres. Un hombre amoroso. Eso es lo que soy. Ah, y también con... Valeria, ¿te has dado cuenta que no puedes ni siquiera hilar ideas? Cuando uno miente, cuando uno no tiene argumentos, esto es lo que sucede. Mentí. No, es que no es así, Gaby. No es así. Simplemente él me ha hecho la vida imposible. Y yo por eso... ¿Cuál vida imposible? ¿La vida imposible es tenerte bien? No. ¿La vida imposible es darte todo? No, porque tú nada más lo que quieres es andar en la calle. Pues sí, porque no te soporto. Y no te hace responsable de nada. Ya, ya, basta. El caso de Néstor y de Valeria no es la única forma en la que se vive una separación. No, señores. Después de la pausa vamos a conocer a Víctor, un hombre a quien su todavía pareja está dispuesta a quitarle absolutamente todo, incluso hasta el perro. Hasta el perro. ¿Por qué? No sé. Pero lo sabemos después de corto.